Hola Hola, ¿cómo estás? Esto es ASMR con N O C A H O Y te quiero dar la bienvenida a un nuevo video Después de 4, 1, 2, 3, 4 meses sin haber hecho un video Me siento mal, no me odien, pero en este video te quiero hacer una advertencia Vamos a echar mucho chisme, vamos a hablar de qué ha pasado en estos 4 meses Y por qué no había pedido subirte ni un solo video Aunque en TikTok he subido una que otra cosa Pero bueno, entonces tú, cierra tus ojitos, acomódate, relajate Te voy a hablar un poquito de qué ha pasado Hace un montón de tiempo que no hemos hablado Mira, yo me compré mi propio micrófono y todo Que para hacer un poquito más de TikTok y un poquito más de videos Pero bueno, lo compré ya hace como un mes y medio y no había empezado Pero te quería mostrar, para mostrarte que estuvo en serio Y bueno, no quiero hacer mucha introducción, vamos al chisme, te extrañamos mucho Y gracias por todos los comentarios de estas personitas preguntando por mí Los quiero mucho y los tengo muy presentes Primero que todo, me mudé, me mudé muy lejos de donde estaba Y me mudé a una ciudad de Colombia, luego a otra ciudad Y tú sabes que las mudanzas en general son una cosa bien pesada Yo quedé realmente exhausta y información importante, volví a mi trabajo Así que, nada, realmente como que tuve que dejar YouTube para concentrarme en mi trabajo principal Y por un momento me sentí tan agobiada que dije que no podía hacer las dos cosas Y me sentí mal, porque igual estábamos creciendo en este canal a nuestra propia manera Y realmente me estaba divirtiendo mucho Nota importante, ya no tengo el celular que tenía Así que cambié mi celular, después te hago un videito sobre eso Dime si quieres saber ese chisme también, por qué cambié el celular Y cuál tengo ahora que, pues bueno, la mayoría de ustedes me imagino que se lo imaginan Entonces, nada, me da risa, me da mucha risa Porque la última vez que subí un video fue haciendo unboxing de otro celular Pero bueno, ya pasaron cuatro meses, ni modo Había tenido unos problemitos con mi cuenta de Google Así que, también como que no le estaba viendo mucho sentido empeñarme tanto Pero he tenido un pipe en, como muy fuerte Y pues, heme aquí Realmente ya, esto sí es como por puro hobby Y espero que siga siendo así, que lo siga disfrutando No lo estuve disfrutando y me estaba frustrando mucho Comprado un montón de juguetes por ahí Hice en TikTok unos unboxing de juguetes Que también los voy a hacer acá Porque, si no lo sabías, los juguetes es una de mis pasiones más grandes Y bueno, me gusta, me gusta Yo no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me gusta y lo voy a seguir haciendo Entonces, también quería añadir eso Como ya no voy a hacer esto lo principal Oigan, estoy sudando un montón Porque la ciudad a la que me mudé está terriblemente caliente Pero bueno, ignórenlo Entonces, sí, ya no voy a cambiar el contenido Voy a seguir haciendo los mismos videos que me gustan Pero sí, no me voy a enfocar tanto en los números Así que voy a hacer más unboxing de cositas Porque en lo personal me gusta mucho ese tipo de ASMR De como la gente destapa paquetes y los sonidos que hacen, etc, etc También quería contarte que ya tengo a mis gatos de vuelta Que era algo muy importante para mí Estos meses también estuve cortándome el cabello Así que bueno, este no es mi cabello, ¿verdad? Sí, sí, sí Después también voy a hacer como O calificando pelucas con ustedes Me corté el cabello súper cortico Suelo hacer eso cada dos años más o menos Y bueno, por ahí les voy a dejar una foto aquí De como tengo el cabello ahora mismo Ha sido una etapa muy divertida Muy como, saben, como una etapa para pensar Para entender qué es lo que quiero con mi vida Y ya va a relajarme un poco más Y entender que tengo que tener hobbies Y no todo son responsabilidades Así que esta semana nos volvemos a ver con Leyendo te cuentas para dormir Vamos a hacer unas meditaciones guiadas Vamos a estupar uno aquí otro juguetico Te voy a mostrar mi colección de aretes Te voy a mostrar cositas que compré En todos estos cuatro meses que sé Que te encantaría ver Y eso, yo creo que voy a hacer todo por estos Sí, como por este video Ya también te has dado cuenta Que se me olvidó como hablar contigo Y estoy sosteniéndome el micrófono con solo una mano Así que por eso no puedo mostrarle Estas manitas como usualmente lo hago Entonces nada, perdóname por no haber podido visitarte Por no haber podido hablar contigo Y de pronto como cerrarme un poco Y no contar realmente como me sentía Porque era una falta como de inspiración Y sentir que realmente no lo estaba haciendo con un propósito Y con eso no me refiero a que mis videos de antes no tenían propósito Todo lo contrario No decidí publicar en cuatro meses Porque no me sentía como digna de ponerles algo Que realmente no le tuviera como empeño No tuviera ni siquiera un poquito de corazón Si ya me habías visto antes Me conoces y sabes que si no siento las cosas no las puedo hacer Pero ya, si no lo voy a hacer con amor no lo hago Así que aquí estoy Así que bueno, espero verte muy pronto Espero que me perdones Te agradezco mucho si ves este video Y nada, no voy a decir tanto de que nos vemos luego Porque la última vez no volví Pero nada, te quiero mucho Te mando un abrazo Espero que estés muy bien Y que tengas una semana increíble Te mando muchos besitos Uno, dos, tres Chao